¡Gracias! 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 de esta vida Adiós, adiós mi amor Recuerda que te amé que siempre te he de amar La marca en que miré llevó una cruz de olvido llevó una cruz de amor Quieres saber sin ti me moriré de hastío la marca en que me miré y una cruz de olvido con una cruz de amor y en esa cruz en ti me moriré de hastío me moriré de hastío con una cruz de amor Gracias por ver el video